Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video sobre los Amiibo y hoy hablaremos sobre la experiencia de comprar estas figuras por Amazon Estados Unidos. Pues bien, Amazon es la tienda virtual más grande del mundo y cuenta con una amplia variedad de productos, entre ellos las figuras Amiibo, por lo que para muchos esta tienda es una excelente alternativa al momento de buscarlos y comprarlos. En 2023 las figuras Amiibo alcanzaron el precio base de $16 dólares y en Amazon cualquier vendedor le puede poner el precio que quiera a su producto. Esto hizo que varios Amiibos duplicaran o triplicaran su valor según la rareza o la disposición que estuviera en el mercado. Una de las ventajas que tiene Amazon sobre los vendedores locales y minoristas en los Amiibo es la gran variedad de figuras que tiene a su disposición. Esto deja que la única limitación que tenga el jugador para hacerse con una figura sea su presupuesto o lo que esté dispuesto a pagar por una figura. En mi caso puedo querer muchísimo a Zelda Tears of the Kingdom pero no voy a pagar $32 dólares por el Amiibo de Ganondorf que normalmente cuesta $20. Por otra parte, una desventaja para el usuario al comprar en Amazon es que algunos vendedores anuncian el producto sin tener roll stock, haciendo el papel de intermediarios o revendedor. Por lo que cuando tú les compras una figura, ellos la compran en países como China o Japón, esperan a que les llegue y te la envían, ganando el dinero por la intermedia. Lastimosamente, las cosas no siempre salen bien y en algunos casos el producto se acaba en el país de origen o tienen problemas con el envío, haciendo que el usuario no tenga su producto. Tal como nos pasó con Mao cuando trató de ayudarme a comprar el Amiibo de Donkey Kong, el cual nunca llegó y tocó cancelar la compra. Luigi es uno de mis personajes favoritos de Nintendo y por ello quería tener su Amiibo, así que aprovechando unas compras que tenía que hacer por Amazon, lo compré. Esta figura tiene un costo de $24 en Amazon y tiene un costo de envío de $10, pero en Colombia tenemos la ventaja que algunos productos tienen envío gratis y se compran más de $35 en total. Así que aprovechando esto, pues bueno, me hice con el amigo. Dos semanas más tarde, llegó un paquete en modo salvaje, que la verdad me sorprendió porque pues esperaba que viniera en una caja, pero venía en una bolsa de papel. Así que lo abrimos y podemos encontrar a Luigi edición Super Mario. Esta figura es compatible con Mario Kart, Smash Bros y hasta Super Mario 2. Una de las cosas por las que preferí esta figura sobre la de Smash es porque pues me parece más bonita y la figura de Smash no me gusta tanto. Al sacarla del empaque y darle un infarto al coleccionista podemos ver que es una figura muy detallada, muy sencilla y que funciona para lo que queremos. Vamos, aparte está muy bien hecha, se siente firme, se siente sólida, los colores están hermosos y sí, Luigi siempre va a ser uno de los personajes favoritos para todos los que amamos la gran M. Aunque algo que no me gustó de esta compra en Amazon es que viniera en una bolsa. Y a pesar de que la figura viene muy bien, pues en cualquier momento puede haber sufrido algún accidente o algo, pero bueno, gracias a Dios no pasó nada de eso. Como sucedió con otro amigo que pedí, pero que no era para mí y lastimosamente, aunque venía en una caja, vino desastrosamente. Y la caja del amigo pues venía golpeada y todo eso, entonces pues eso también a uno le quita puntos y pues a uno también lo pone a pensar sobre si vale la pena o no comprar algo tan costoso y pedirlo pues a otro lugar del mundo si te van a mandar en unas condiciones no favorables. Entonces, ¿vale la pena comprar los amigos por Amazon de Estados Unidos? La respuesta es sí y no. Sí, si es una figura que se puede comprar a buen precio allá, que no se puede conseguir en tu país y que no está sobrevalorada directamente en la tienda de Amazon. No, si la figura la puedes conseguir en otras tiendas como Amazon Japón, Play Asia y AliExpress, que también venden amigos y aunque los precios no varían mucho y tienen diferentes tiempos de entrega, tienen otros tipos de experiencias para el usuario. Pero entonces no te preocupes, en otros videos te contaré esto un poquito más a detalle cuando hablemos de cada una de estas tiendas. Entonces, en resumen, Amazon Norteamérica es para muchas cosas la tienda por excelencia porque tiene una gran variedad de productos y ofrece muchísimas soluciones, pero para el mercado de los amigos hay mejores opciones. Así que bueno, espero que este video te haya gustado, gracias por llegar hasta aquí, te mando un abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. ¡Cabi fuera!